¿Qué tal? ¿Cómo están? Chef James, este es el momento más sabroso de la televisión y hoy vamos a preparar una receta que rompe un poco los mitos de que las ensaladas pueden llegar a ser aburridas. Hoy les voy a mostrar cocina que es saludable, cocina que es rica, cocina que da ganas de llegar a comer algo saludable, porque ese es el grave problema de cuando estamos haciendo una dieta. No queremos saber nada de ese brócoli hervido, de ese calabacín al vapor que no sabe a nada. Bueno, queremos que nuestra comida sepa rica. Entonces, por eso es que no salimos de las dietas, pero con alternativas como esta, de seguro cualquier persona que quiera una alternativa rica y saludable, esta es tu opción. Vamos allá. Una buena ensalada parte de una buena vinagreta. Ahora, la vinagreta es en realidad algo que adereza, es como el vestido de una mujer, ¿no? Adereza perfectamente nuestra ensalada. Y para ello, vamos a medir, solamente para que ustedes vean, porque ya yo a este punto lo hago al ojo por ciento, pero quiero que ustedes entiendan un poquito el principio de la vinagreta. Una cucharada, dos cucharadas, en este caso de vinagre, y luego esto lo vamos a acompañar con un ingrediente que es opcional, pero que aunque ustedes no crean, lo tienen muchos de los grandes aderezos del mundo, incluyendo el aderezo Caesar, por ejemplo, y es una anchoa. La anchoa, uno, está llena de antioxidantes, tiene un montón de omegas positivos para nosotros, es súper saludable y al mismo tiempo nos da complejidad. Pero no la utilizamos para darle sabor a pescado a nuestra vinagreta, sino para que nos dé esa salinidad que esconde, en este caso una anchoa, que ha sido tratada, que ha sido salada, y una vez ella entra en contacto con el vinagre, ya disipa el sabor al pescado, a pescado que pueda tener residual. O sea que, si a usted no le gusta el sabor al pescado, no se preocupe, porque no lo va a sentir jamás. En este caso nos va a dar como una proyección de sabor que va a tener ese factor sorpresa que a veces nos sorprende, pero no sabemos de dónde viene. Próximo, vamos con una cucharadita de mostaza, y la mostaza es en este caso el elemento clave para que el vinagre se junte con el aceite. Y en este punto, como vieron que hemos agregado aproximadamente dos cucharadas de aceite, vamos a agregar ahora, perdón, de vinagre, vamos a agregar cuatro de aceite, o sea, el doble de cantidad, para que de esa forma tengamos una vinagreta perfectamente balanceada. Entonces, para ello, voy a agregarla de a poquito para ir integrándola, y de ahí vamos con lo próximo. Una, y empezamos a batir rigurosamente, para integrar nuestro aceite con nuestro vinagre. Una vez integrado, voy a agregar el equivalente a otra cucharada, que está ahí. Tres cucharadas de aceite, y cuatro cucharadas de aceite. Ahí está. Cuatro de aceite contra dos de vinagre nos va a dar una vinagreta perfecta. Seguido, un chorrito de jugo de limón para tener dos tipos de acidez. La acidez del vinagre y la acidez del limón. Una más fresca que la otra, y con dos perfiles de sabor totalmente diferentes. Entonces, fíjense, como ya tenemos una vinagreta cremosa, perfecta, que se va a pegar de manera espectacular a, en este caso, nuestra ensalada. Voy a aderezar pimienta negra recién molida, y siempre les recomiendo recién molida, porque nos va a dar ese aroma y esa esencia que se esconde detrás de ese granito de pimienta que está encerradito. Un poquito de sal, que no falte la sal, importantísimo. Y de ahí voy con lo próximo, que también es opcional, pero aquí es donde podemos entrar a jugar un poco con nuestras vinagretas. Yo le voy a agregar unas alcaparritas. Pueden usar aceitunas, pueden usar cualquier tipo de hierbas frescas. Y entonces, ya nuestra vinagreta está lista. Pero, ¿qué pasa? Les voy a mostrar hasta dónde podemos llegar con una ensalada. Una ensalada, muchas veces la servimos en un bol o en un recipiente como de costumbre. Tomate, lechuga, cebolla, vinagre, aceite. Todo el vinagre y todo el aceite se va al fondo. Ninguna lechuga, ningún tomate, ninguna cebolla tienen aderezo. Y entonces terminamos comiendo aburrido. Como ya hemos tomado el tiempo de hacer una vinagreta, y la cremosidad va a hacer que todo se pegue a cada uno de nuestros ingredientes, se va a comer una ensalada fabulosa. Voy a partir de un poquito de arroz. Esta es una ensalada para varias personas. Y la voy a colocar así en el fondo. Un poco de arroz en el fondo de nuestro plato. Así como lo están viendo. Y por encima de esto, vamos a agregar algunos ingredientes. Por acá tengo un poco de pepino fresco. El pepino, fabuloso, nos ayuda como diurético a eliminar un poco del exceso de agua que tenemos en el cuerpo. Es espectacular también en términos de frescura, de sabor. Voy con lo próximo. Tengo un poco de perejil, también fresco, que voy a distribuir por toda la parte de arriba. Y fíjense que no estoy usando ninguna lechuga. Estoy usando más bien hierbas, porque las hierbas tienen potencial nutricional y al mismo tiempo una cantidad de sabor tremenda. Aquí tengo un poco de menta fresca, que también le voy a colocar así por arriba. Y fíjense que estamos sirviéndola de forma súper distinta, pero además muy artística. Luego tengo unos cranberries o unos arándanos. Pueden usar pasas, pueden usar blueberries, lo que tengan a la mano en realidad funciona a este punto. Y luego, porque ya tenemos un factor cremoso, ya tenemos lo fresco, quiero darle algo crujiente. Y para ello voy a usar uno de mis frutos secos favoritos, que es el pistacho. Un poquito de pistacho, pero pueden usar almendra, pueden usar en realidad cualquier nuez que tengan a la mano. Por último, porque a mí me gusta, voy a agregarle un poco de chilito serrano y terminamos con esta fabulosa vinagreta que le vamos a agregar así por encima. Y que conforme empieza a aderezar cada uno de los ingredientes del tope, corre y hace su caminito hacia abajo y empieza a absorberse e integrarse perfectamente con el arroz. Señores, una ensalada como nunca antes la han probado y ustedes se las mostramos aquí en su casa de un nuevo día. Buen provecho, les mando un beso grande. Yo voy a meterle mano a esta ensaladita y continuamos con más. Buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!